Dillian White agudizará sus habilidades boxísticas con un enfrentamiento peligroso contra el potente pegador Alexander Povetkin mientras espera la oportunidad de revalidar su mundial interino WBC ante el campeón en propiedad, su compatriota Tyson Fury Alexander Povetkin llega a la reyerta mundialista después de superar a Michael Hunter y Hughie Fury para ganarse el respeto de Dillian White quien promete otra batalla brutal luego de victorias dramáticas sobre Derrick Sora, Joseph Parker y Oscar Rivas esta pelea es una enorme oportunidad para Alexander Povetkin quien fue medallista de oro olímpico y también campeón mundial de la AMB el ruso trae una enorme experiencia que incluye batallas de alto calibre y múltiples victorias por knockout en su carrera, Povetkin solo ha caído dos veces ante Anthony Joshua y Vladimir Klitschko el campeón Dillian White reconoce el peligro que representa Alexander Povetkin un peleador muy rudo de enorme resistencia que tiene un historial extenso de knockouts y que siempre llega con mucha fortaleza a todas sus peleas este combate fue pospuesto varias veces primero cortesía del coronavirus y después por un choque de horarios con la Champions League de fútbol existe una enorme expectativa especialmente porque marca el retorno de la primera pelea de calibre de pesos pesados desde el porrazo de la pandemia este será un tirazo de estilos de peleadores testarudos con técnica vocística, experiencia y punch difícil pronóstico pero nos inclinamos por el impulso de Dillian White quien terminará imponiendo su juventud y motivación por esa super pelea con Tyson Fury para ganar este sábado en el último Fight Camp síguenos en Notified